¡Muchísimas gracias! Esta, esta que viene ahora, es una canción que habla de nuestra ciudad de una ciudad que bien podría ser, hermana de Granada por su similitud, por su belleza, por todo lo que lleva me imagino que, que muchos de vosotros la conocéis si no, la voy a rellevar por esta canción para todos vosotros, Córdoba cuando la noche me quedo a sola más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen salir de mí ¡Muchísimas gracias! 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 Llevo en tu razón y con tu maña me has de soñar No va, no va, cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles, clavel y rosas llenan mis sueños de libertad No va, 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 no va Eres un gran aire enamora, alguien que tiene un placer ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias Bueno